Vamos a hablar de envidia en los mitos griegos. Yo creo que no es exacto decir que vamos a hablar de envidia, sino más bien del enojo de los dioses cuando algún mortal tenía virtudes que pretendían asemejarse. Por ejemplo, alguien tenía una destreza tan pronunciada que casi podía igualar a las destrezas de un dios. Bueno, eso producía no envidia, sino más bien un enojo, una molestia en los dioses, una molestia que se traducía generalmente en violencia. El amigo Burkhardt, que ha escrito casi todo lo que hay que escribir sobre los griegos, ha dicho Toda felicidad en la tierra, toda cualidad excelsa, supone una desmesurada intrusión en la exclusiva felicidad y perfección de los dioses. Y en ese caso, al sujeto en cuestión se lo culpará y se lo castigará. Hay también una idea del mundo griego, que es la idea de la Ublis y de la Sofrosine. La Sofrosine es la mesura, la medida, la armonía. Y la Ublis es lo desmesurado. Pero se puede ser desmesurado incluso en las cualidades aparentemente positivas. Si una persona es desmesuradamente bella, el mundo griego la mira con sospecha. Y aquella persona que descubre una cualidad desmesurada en su persona, debe temer, porque algo se viene. Algo se viene atrás. La belleza, la fuerza extrema, la perfecta destreza con las armas, e incluso la excelencia artística, eran patrimonio divino. Volar alto era un ataque a la prerrogativa de los dioses. Recuérdese que Ícaro pagó su atrevimiento de volar alto, con la caída, y lo mismo le sucedió el aerofonte, el jockey de Pegaso. Y ahí está también el músico Tamiris, con quien comenzaremos, me parece, este catargo de hoy. Que era un buen cantor y tocaba bien la lira. Cada vez que iba a una fiesta, le hacían tocar la lira y cantarse unos tangos. Y era tan bueno que las musas, envidiosas e irritadas, lo cegaron, lo dejaron ciego. Ah, mirá que bien canta este, vamos a dejarlo ciego. Pero hicieron algo más, lo privaron de su talento musical. Es decir, no le dejaron ver y no le dejaron otro consuelo a su espíritu. Más que ni siquiera que a un músico lo priven de su talento musical. Pero igual la sacó barata, porque en casi todos los casos, los competidores morían. Vale la pena recordar lo que le pasó a Marcias. Marcias era, disculpen ustedes, el inventor de la flauta de doble tubo. Cuando iba a algún lugar, pues, ¿quién es usted? Y él decía, soy Marcias. Y poniendo la mano, haciendo biombo al costado de la boca, así chamullando de querulla, decía, soy el inventor de la flauta de doble tubo. Y enarcaba las cejas. Siempre iba seguido por el séquito de Sibeles, cuyos miembros, que eran una especie de orientales de los mitos griegos, tocaban el tamboril. En Atenas se contaba que en realidad la diosa Atenea había fabricado la primera flauta. Sin embargo, al verse reflejada en un río, notó hasta qué punto se deformaban sus mejillas cuando tocaba el instrumento. Estaba tocando la flauta y se miró en el río y dijo, caramba, ¿cómo se me inflan las mejillas cuando soplo el instrumento? ¿A quién se le dijo? A ella misma. Soltando el instrumento. Enfurecida tiró la quena al agua y esa flauta fue la que llegó a manos de Marcias. Marcias se convirtió en un ejecutante genial. Según los mitógrafos, su música era la más bella del mundo. A Polo, que curiosamente era dadivoso con los músicos, esa música lo perturbó porque sintió envidia. Dice, ¿cómo puede ser que toque tan bien la flauta de este tipo? ¿No? Qué barato. Y se presentó ante Marcias con su lira. Por lo tanto, tocaba la lira, no la flauta. Y... Bueno, el músico lo vio venir, vio a Polo con la lira en la mano y tuvo la tentación de desafiarlo. Le dijo, ¿a qué bueno hacer con la lira lo que yo hago con la flauta? Era un desafío tendencioso, vio a la mera. Claro. Y a Polo le dijo, a ver, dale, juguemos. Y en una primera vuelta, Polo perdió, no pudo hacerlo. Pero... Este... Polo dice, ¿y si te hago una segunda competencia? Bueno, dice el otro, que ya estaba... Dice, ¿a que no tacás el instrumento? En posición invertida. Y él tocó la lira, con la lira al revés. Y Marcias no pudo tocar con la flauta al revés porque no se puede. Aunque por ahí sí, aspirando, ¿no? Pero no sé, creo que... Entonces, vencido, tuvo que pagar con la vida, ¿no? Esa derrota. Los cuelgó a Polo de un pino y después lo desoyó. Era crudelísimo a Polo. Pero... Finalmente pudo tocar con la lira, con la guitarrita... Este... Al revés. Como zurdo, sería. O la dio vuelta. Cambio de vuelta. Claro, cambio de la flauta es más difícil, ¿no? La guitarra también es un poco ingrata si se la toca al revés. Por razones que van más allá de una mera... Posición de cuerda. Posición de cuerda, ¿no? Así que... Eh... Hablaremos de otra envidia, la de Quione. Quione era la hija de Dédalión. Era hermosa... Ahí voy. Seguí atiendo. Era hermosa y tenía cientos de pretendientes, imagínese. Quione desdeñaba a los mortales y esperaba a los dioses. ¿Y qué le voy a dar bolilla a estos pelagatos? Voy a esperar que venga un dios como la gente a tirarme el carro. Un día andaban Hermes y Apolo paseando por ahí, ¿no? Por el país que Quione habitaba. Y la vieron y se enamoraron perdidamente de ella. La muchacha los recibió y les dio dos hijos. No les dio dos hijos que tenía, a dos. Es decir, hizo todos los procedimientos indispensables para que nacieran dos niños. Uno era de Hermes y el otro de Filamón. Solía ocurrir eso cuando en una noche dos hombres yacían con una mujer en los mitos griegos. El hijo de Hermes se llamó Autólico y el de Apolo fue justamente el músico Filamón. Hermes y Apolo hablaron entre los olímpicos de la belleza de la muchacha. Y una de las diosas la envidió. No se la bancó. No se la bancó. No por el acto amoroso, ya que a ella no le interesaba esto, sino por la belleza. Hablamos de la diosa Artemis. Entonces Artemis, que era muy vengativo, era la peor. Sí. Una verdadera yegua, se los dice. Disfrazada de anciana, mirá vos. Se le presentó Artemis a Kioné y le hizo hablar. Le hizo entrar en confianza. Kioné tuvo la osadía de pretender que su belleza superaba la de la diosa. La diosa disfrazada de anciana le dijo, Escuchame, ¿quién será más linda, vos o Ártemis? Pues, dice la Kioné. Y yo... No va a comparar. Ya, o entonces, este, Artemis dejó caer su disfraz y apareció como lo que era, una diosa. Pero además, armada con su arco y su flecha, la ensartó como churrasco de croto y la liquidó. Otras envidias son, entre mortales, ya no están involucrados los dioses. Por ejemplo, Polimnéstor, es un tipo muy envidioso, vamos a ver cómo terminó. Ecua era la segunda esposa del rey de Troya, Príamo, que hemos nombrado algunas veces. Cuando fue tomada la ciudad, el matrimonio perdió a casi todos sus hijos. Uno de ellos se llamaba Polidoro, y había sobrevivido, y para salvarlo, Ecua y su esposo Príamo no sabían bien qué hacer. Parece que en el Quero Neso había un rey llamado Polimnéstor, y este rey envidiaba la fortuna de los soberanos de Troya, ¿no? Era envidioso, y aprovechó esta circunstancia, estos apuros por lo que pasaba el matrimonio, para enviar unos emisarios, diciéndole a Ecua y a Príamo que enviaran a Polidoro a su reino, donde allí sería muy bien cuidado. Ecua y Príamo aceptaron y mandaron a Polidoro, a los de Polimnéstor, para que lo cuidara. Y además, junto con Polidoro mandaron unos tesoros, los tesoros de Príamo, destinados a permitir que su hijo pudiera sostener su rango, incluso en caso de que la guerra terminara mal para los troyados. Cayó Troya, Príamo murió, Polimnéstor entonces mató a Polidoro, che, de pura envidia, ¿eh? Y se apoderó de las riquezas que, las mismas riquezas que envidiaba. Y de Yapa arrojó el cadáver al mar. Nunca lo hiciera. Porque tiempo más tarde el cuerpo fue depositado por las olas en la costa de Troya, en la Troade. Allí estaba nada menos que Ecua, sometida a los griegos, pero todavía regenteando el reino. Reconoció el cuerpo de su hijo y decidió vengarse. Esta es la parte más floja de la historia. Envió a uno de sus criados a buscar a Polimnéstor y lo trajo a Merced a un engaño que no se cuenta aquí. Le dijo que... Sí, se cuenta. Le dijo que pensaba mostrarle el lugar donde se encontraba oculto un tesoro que había escapado a las pesquisas de los invasores. ¡Ah! Y Polimnéstor fue. Dice, cuando Ecua lo tuvo a su alcance, le arrancó los ojos y luego lo dejó marcharse. ¿Cómo le arrancó los ojos? Así, nomás. Una débil mujer, casi anciana ya me imagino, lo agarra el tipo que se vino desde allá. A ver, ¿dónde está el tesoro? Dijo. No hay tesoro. Pum, le arrancó los ojos. Pésima esta. ¿Le habrá abierto los ojos muy grandes? No, al final de esta historia... La mejor es la que voy a contar ahora, que es la de Dédalo. Dédalo era un artesano admirable, ¿no? Su especialidad era la herrería, un oficio que le había enseñado la diosa Atenea. Parece que hacía maravillas el tipo, ¿no? Las estatuas que modelaba eran tan perfectas que confundían a la gente, ¿eh? Todos pensaban que eran personas y él solía divertirse provocando engañosos encuentros, ¿eh? La mujer de Dédalo, le pasaba el plumero a Dédalo y le rezongaba la estatua preguntándole cuándo iba a tirar aquella porquería. Bueno, pero uno de los aprendices de Dédalo, el hijo de su hermana, Policaste, es decir, su sobrino, se llamaba Talos. Y también se había convertido en un artesano vilidoso y además tenía solo doce años. Parece mentira, ¿eh? Un día Talos encontró el maxilar de una serpiente, o según otros el espinazo de un pez, y, mejor dicho, E, inventó la sierra. ¿Qué hace uno cuando encuentra el maxilar de una serpiente? Dice, caramba, una sierra. Y eso es lo que dijo Talos, y copió en hierro el maxilar inferior, y comenzó a utilizar su nuevo invento para serruchar, naturalmente, para que quiera una sierra aún. Y ahí viene el hijo de la sierra, que es el serrucho, y el verbo, los verbos correspondientes, como aserrar, cerrar, serruchar, etcétera. Los primeros días que lo inventó todo el día, nene, para un par, con la sierra. Parece que hubo otros inventos de Talos, por ejemplo, la rueda de alfarero, el compás para trazar círculos, ese es un gran invento. Bueno, todo esto le valió al pequeño Talos una gran reputación en Atenas. Y Dédalo se puso envidioso, el sobrino. ¿Cómo puede ser? Este muchacho inventó el serrucho, y yo no. Ya se sabe cómo se pone uno cuando no inventa el serrucho. ¿Cómo no se me ocurrió? Claro, ¿cómo no se me ocurrió? Yo he visto centenares de maxilares de serpientes, y no inventé ni nada. Lo único que hacía era disparar. Claro, y miraron al otro ahí serruchando, por lo valiente. Y entonces sucedió lo siguiente. Dédalo llevó a su sobrino Talos hasta el techo del templo de Atenea, en la Acrópolis. Le señaló varias vistas lejanas, mirá. Y cuando el joven miró al horizonte, le encajó una patada, y lo hizo caer. Mirá. Me agarraste de serrucho. Claro. Y luego, metió el cadáver de Talos en un saco, con el propósito de enterrarlo en secreto. No sé cómo habrá hecho a bajar, sin que nadie lo viera. La Acrópolis de Atenas es el lugar más concurrido. ¿Cómo lo hizo? ¿Para tirarlo, bajar, agarrar una bolsa y meterlo adentro sin que nadie lo viera? Es cosa que no se sabe. Pero lo metió adentro de un saco, de una bolsa, con el propósito de enterrarlo en secreto. En ese momento pasaban por ahí unos tipos, y le preguntaron, ¿qué es eso que tiene ahí adentro? Porque sospecharon los tipos. Y Dédalo les explicó que había guardado piadosamente en el saco, y como lo exigía la ley, una serpiente muerta. No le creyeron, y entonces su crimen fue descubierto. El areópago lo desterró por asesinato. Por ejemplo, la hermana de Dédalo y madre de Talos, Policaste, al enterarse de la desgracia, se ahorcó. Y Dédalo, errante y desterrado, llegó a la isla de Creta. Y ahí reinaba Minos, y esa es otra historia, pero esa es la historia principal de Dédalo, porque allí construyó el laberinto, y construyó también las alas para escapar de él. Las alas de cera, que finalmente precipitaron a su hijo Ícaro, por haberse acercado demasiado al sol. Un consejo para aquellos que escapan de un laberinto volando con alas de cera. ¿Cuál es? No se acerquen al sol. Ah, mirá. Vuelen nublado. Mejor día para escapar del laberinto de Creta es un día nublado. Tarde, tarde, llega este conocimiento. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Rolón se hubiera dedicado a Kiones, a quien estaba buenísima. A quien estaba muy buena, ¿no es cierto? Y yo también. Que fue ensartada por Artemis. Claro. Yo se lo dedico al inventor de la flauta de doble tubo. A Marcias, que fue derrotado... En realidad no hubo derrotas, simplemente... No fue una competencia musical, sino más bien de ingenio. A que no tocara la flauta al revés, a que no le decía a la vaca lo que yo le digo al toro. Entonces, todas esas cosas, ¿no? A parte, aunque hubiera ganado, le hubiera ido muy mal, porque ya se sabe que lo hubieran asesinado. Seguramente, sí, sí. Hubiera encontrado a Polo la manera de hacer trampa. El caso es que vamos a utilizar, justamente, un tango que toca Juanjo Domínguez, y que se llama la guitarrita, en alusión a la lira, que es una guitarra pequeña. En realidad no se parece en absoluto a una guitarra, pero al menos tiene cuerdas. Bueno, se me dirá, si todo lo que cuerdas tiene se pareciera a una guitarra, este mundo sería la antigua Casanúñez. Bueno, escuchamos entonces al guitarrista Juanjo Domínguez en el tango de Eduardo Arolas, que se llama La guitarrita, y que fue compuesto por Arolas, que era bandonea honesta, en homenaje a otro guitarrista, que murió no hace mucho, que era una persona muy interesante. Yo conocí mucho a su hijo, y que fue Mario Pardo. Así que escucharemos el tango La guitarrita. Adelante.